Toda la riqueza de nuestro mar, ahora en un solo lugar, se inaugura tu restaurante cevichería Maretazo Norteño. Este sábado 27 de febrero, ven a la gran inauguración del restaurante cevichería El Maretazo Norteño. Maretazo Norteño, donde te atenderemos con los más exquisitos platos en pescados y mariscos, con precios especiales por apertura. Y para inaugurar, llegan en exclusiva, los artistas más carnavaleros y jaraderos, los alegres de Bambamarca, Walter Tambo, El Osito Barney y Eber Cotrina. Por inauguración, la entrada es gratis, sí, gratis. ¿Qué tal regalazo en el mes del amor y la amistad? Un donazo gratis de tu restaurante cevichería Maretazo Norteño. Este sábado 27 de febrero, te esperamos en el Girón Los Pelitres 1876 San Hilarion, frente al Parque La Ampliación, Altura Paradero 12 de la Avenida Próceres de la Independencia, San Juan del Urigancho. Desde las 7 de la noche, invitan tus paisitas, Wilson Lujano y Champoll Lara.